Bueno, dicen que es la ley de nosotros los periodistas que tenemos que ser imparciales y como ahorita hay energía y emoción, aprovecho en nombre de mi familia, de mi esposa, de mis hijos de los colegas, locutores y periodistas que han sido víctimas de la represión contra este régimen en nombre de nosotros y de Venezuela, te amamos Mario Corinto María Corina, ya sabemos que para el 28 de julio el Consejo Nacional Electoral hizo el anuncio del cronograma electoral quiero hacer nuevamente esta pregunta porque muchos están claros que con María Corina está el final si siguen con la zancadilla y no aceptan que la candidata genuina de la oposición entre cuál es la posición radical, vamos a decirlo así, suplija de María Corina el 28 de julio porque es hasta el final Carmen Gracias, gracias sobre todo por tu introducción a ver, lo que el régimen está haciendo es en primer lugar una violación absoluta e integral del acuerdo de Barbados y de la Constitución están violando su palabra, pretenden negar la posibilidad de una elección limpia y libre eso es lo que está pasando hoy, pero aquí falta mucho para el día de la elección y está pasando mucho cada hora que pasa entonces, yo quiero obviamente denunciar al mundo lo que esto significa esta farsa de calendario es una violación total y fragante al acuerdo de Barbados que establecía un cronograma acordado entre las partes que establecía la invitación con el tiempo preestablecido para las misiones de observación internacional y que establecía o establece en su punto uno el acuerdo de Barbados que las partes escogen a su candidato como ellos quieran y esta parte de la sociedad democrática y los partidos democráticos de Venezuela decidimos hacerlo por vía de una elección primaria que obtuvo el apoyo y la participación de casi 3 millones de venezolanos eso es una legitimidad que nadie puede desconocer y eso es lo que el régimen pretende borrar de un plumazo entonces, de aquí a allá nosotros seguimos concentrados en nuestro trabajo construcción de fuerza ciudadana y de organización la plataforma 600K se acelera en su crecimiento y los comanditos con Venezuela a multiplicarse por miles yo recibí un mandato lo repito, lo dije al principio que es liderar este país a un proceso de elecciones limpias y libres a eso estamos abocados todos los días quien quiere salirse de la ruta electoral se llama Nicolás Maduro porque tiene miedo de contarse conmigo ¡Esto es mi amigo!